Hola chicos, hola chicos, que embloj Que embloj No nos vamos a una casa No nos vamos a una casa No se Es la vista, que vos siempre vas a un lado Vamos a estar esperando que la otra se quede No es el misterio De todo esto es mio De aquella mi lorita Que ya mi lorita, que ya, que ya, que ya esa Lorita Así que chicos, quiero un suscriptor nomás Mi hermana también tiene un canal Ahora se lo voy a decir como es Y... Y... Estaba con la salud de mi papá Así que... Usted agarren un mail Y va a ser al canal de mi hermana Que yo ya tengo como 8 suscriptores Yo tengo... Cero todavía Un suscriptor nomás quiero Y listo y no pido más Chao, chao